Son personas de mucha voz, de mucha gente que sabe, pero... ...le cuidado con las palabras, señores, porque nosotros no hemos buscado. Las palabras tratamos de tener la puerta del índice, de la cual, entonces, nosotros le damos sobre, arriba, de la puerta del índice, de la cual, entonces, nada, porque son chicos. Aquí lo que hay es lujo y el montón de roche, y es eso. Eso es el ganador. Gracias. Nos vemos, el parque yo, que nos voy a ayudar con nosotros, y en los barrios se encuentran, Espera, la pandemia. Una víctima, la víctima. La víctima, la víctima. La víctima, la víctima, la víctima, la víctima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!